¡Demasiado polémica! ¿Cómo estás, Zuni? ¡Socorro! ¿Y qué sería de la palabra de la paraguaya si no estoy yo? Zuni, hace mucho tiempo que existe esa especie de rencilla con salinas. Es tan triste que uno cuidó su conducta toda la vida, y toda la vida estuvo cuidando, digamos así, semanas, meses, años, para que su nombre tenga respeto y consideración, ¿verdad? Y de repente venga así un cualquiera, como él que decía que me persigui hace tiempo, ¿verdad? A querer emansillar tu nombre. Lo que pasa es que yo soy una persona que ya estoy más allá del bien y del mal, como dicen los brasileños. Más a tu pein y tu mao. Poca gente se anima a tirar nombres de apellidos. Yo me animé muchas veces y tuve 34 denuncias por ahí. No es fácil, Zuni. Y lo único que saben decir es, con su perfil es falso, ¿verdad? Entran y... Ojalá que todas las viejas sean como yo, ¿no te parece? Exacto. Sobre el tema de la agresión, que vos no podés remediar que él haya saltado por salinas, que se provocaron un momento. Cada acción tiene su reacción, ¿verdad? El muchacho, o sea, él le empujó, después le he visto que le rocío con alcohol, creo que fue. ¿Verdad? Él no es que alega la verna que va a decir que no se te ocurra payo, que no se te ocurra payo. Ni se te ocurra. A raíz de esto, salen muchas cosas a luz de repente, pero yo no puedo, por ejemplo, afirmar todavía las cosas que me trajeron sobre Piquito Salinas, entre ayer y hoy. ¿Ah, sí? Es algo impresionante, que sí es cierto. El Paraguay se va a caer de culo. A la pucha. Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no estoy de acuerdo a que llegue a los golpes nadie con nadie, pero yo no puedo atajar a una persona, los dos ya son grandes y que se vean ellos, ¿verdad? Yo tampoco le derramaría agua a nadie. Pienso que no voy a llegar a eso y si me tengo que pelear, va a tener que hacer algo muy grave ya y me voy a pelear ya así, digamos, le voy a agarrar de su pelo y le voy a no quedar también. ¿Algo que le quieras decir a esos haters que entran de repente a atacar a Sony, que se quieren colgar, qué sé yo, de la edad o cosas así? Yo creo que la edad apenas son unos números. Y también te leí como se dice a algunas personas, porque si vos ves a la primera dama de Francia, tiene 30 años de diferencia con su marido. Ah, mira vos, cierto, tenés razón. ¿Sabes qué me ritan los perfiles falsos? Me ponen abuela, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo ya quiero ser abuela, pero ninguno de mis hijos todavía no me dan hijos. Tiene que hacer ya, tiene que presionarla ya que hay. De repente yo me voy a hacer otra de mamá. Ah, qué, no querés ver. Todo lo que hace Sony tiene repercusión, vamos a decir la verdad. Totalmente. A la hora de la verdad, cuando se van a enfrentar conmigo, no tienen una puta prueba para decirle mi contra. Entonces son todos ñereí, por eso es lo que yo siempre me veo en los programas y digo lo que tengo que decir y qué sé yo, hago lo que tengo que hacer porque tengo la cara limpia, así como vos me ves. Si no le gusta mi manilla, ok, no le gusta mi ceja, bueno, mañana me voy a arreglar mi ceja. No hay problema eso. Zuni no habla más con Marilina, por ejemplo. En la época que estaban bailando, gracias a ese conflicto que tuvo con ustedes, lo que ellos, ellas, demasiada fama tuvieron y se mantienen hasta hoy día los videos. Nena, nena. Nena, nena, fui del año pasado. Ahora soy toda una mujer para que sepa. Sí, gracias. Nena, nena, nena. Esos videos, esos programas quedaron. ¿Cómo quedaron? Es tu muñeca, nada más. Tu muñeca, nada más. Es la que usas. Eso también quedó para siempre, ¿verdad? Tu muñeca es tu tema. El tuyo es tu muñeca. Pero viste que conseguiste fama, conseguiste estar en los medios, conseguiste estar en Playboy. O sea, eso no se logra así nomás, Zuni. Eso porque la gente dice, qué pioe está Yuru Tabú, qué pioe está Tabú, qué pioe está, no sé. Yo le compadezco a ese tipo de gente que dicen y opinan por mí. Porque si yo soy Yuru Tabú y yo soy Tabú, no voy a llegar nunca en el lugar donde llegué. Porque llegar a una fama internacional no es precisamente porque abrís lo que sabemos, ¿verdad? Guaraní, mi catoñente, catoñente griego, catoñente portugués, catoñente italiano, catoñente inglés, idioma, paipo, tañente. La vida privada, privada es. Yo puedo elegir la pareja que yo quiero. Si quiero un mono a mi lado, le voy a tener a un mono. La gente me debería de juzgar con lo que yo hago ante la sociedad. Y ante la sociedad yo no debo nada. Eso es lo que se llama nada. Piquito Salinas dijo, que dice que dijo que tu vida ya no es privada al abrir tu puerta. Bueno, yo soy una mujer pública, pero lo que yo hago de estar en mi cama es privado. Y lo que hago entre cuatro padres también es privado, ¿verdad? Y el que se quiere meter con mi vida privada siempre va a tener una respuesta. Hay que respetar a la mujer porque ese Salinas salió de una mujer. Salió de la barriga de su mamá. Igual que tú, porque si no era la barriga de su mamá no iba a estar vivo. Y no iba a estar diciendo lo disparate que dice. Te mando un saludo grandote. Y que estén todos bien. Y si Dios quiere la Virgen, todos con salud. Presidente, ojalá alguien te pase un pedacito de mi vivo y veas lo que te digo es una realidad. Bueno, buenas noches a toda la gente. Les amo. Bye, bye.